Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la parte del mundo que nos estéis viendo y vamos de nuevo en esta sección del canal de Marco Solobria de Más Conocimiento Menos Miedo. En esta ocasión vamos a hablar con Alberto Lajas, que es una persona muy interesante, pero mejor que se presente él. Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? Marco, ¿cómo estás? Aquí estamos en Bilbao, norte de España. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está el tiempo por ahí? Pues mira, hoy por fin ha salido sol, porque aquí en Bilbao llover, llover, llover. Por lo menos estas últimas dos semanas, pero hoy ha salido soleado y eso me gusta. Yo estoy en la otra punta, yo estoy en Cádiz, aquí llover, 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 nada. Aquí no llueve ni imposible. Para que veas, para que veas. Nunca llueve al gusto de todo, como dicen. Eso es. Bien, pues esta tarde vamos a hablar de un libro que ha sacado Alberto, que creo que es bastante interesante, porque habla de todo este tema que nos interesa a todos, el tema de la mente subconsciente, cómo reprogramarla, cómo cambiar esos hábitos, ese tipo de cosas o de engranajes, diría yo, que va acorde con el libro, que hacen que actúes de una determinada manera en tu día a día. Y a veces no son como quieres. Entonces, pues háblanos un poquito de... ¿Cómo se llama el libro? Pues mira, Marco, el libro se llama Método Reprograma Tu Vida. Este es uno de los libros más largos, más gordos que he hecho, porque tengo en los 40 o 40 y algo libros que he publicado. Pues este era el libro que yo quería sacar. Es de esos libros que siempre dices, voy a sacarlo mañana, voy a sacarlo mañana, pero no lo sacas porque lleva mucho trabajo. Y sobre todo porque son tantas las técnicas que yo trabajo que es difícil escoger cuál es mejor, porque en principio todas son buenas dependiendo de la situación y la persona. Entonces, bueno, después de unos dos años o así, recopilando, digamos, aquellas técnicas que han tenido éxito en mi vida y en mis pacientes, pues salió este libro que se basa sobre todo en enseñar. Este libro enseña, un poquito lo has dicho tú, cómo utilizamos un 3-4% de lo que llamamos consciente, la realidad, pero nuestra vida, nuestro mundo está basado en el subconsciente. Y es ahí en el subconsciente, en la mente subconsciente, donde viven los miedos, las creencias, lo que creemos que es verdad, pero no lo es. Es decir, todos nuestros éxitos y fracasos dependen en su totalidad en lo que hay en nuestro subconsciente. Entonces, el libro lo que enseña, primero, a reconocer esta verdad, que no es algo que yo afirme, porque son cientos las personas, maestros, que lo han certificado, desde Joseph Murphy hasta muchos otros. Entonces, el libro enseña, primero, que tenemos una mente subconsciente donde viven nuestras realidades y que podemos aprender a, vamos a decir, desprogramar para programar de nuevo nuestra mente subconsciente para conseguir aquello que realmente queremos. Podríamos decir que realmente la persona que no consigue aquello que quiere es porque está programada erróneamente. Claro, date cuenta de que somos personas de costumbres y por la educación, por la religión, por mil situaciones, por el país. Por ejemplo, los hinduistas no piensan igual que los católicos. Es decir, dependiendo del sitio, la ciudad, el país, la religión, la creencia y muchos otros factores hacen que seamos como somos. Pero eso no quiere decir que el que tú hayas nacido en la India o hayas nacido en Madrid sea bueno lo de la India y sea malo lo de Madrid, al revés. Es decir, lo que quiero decir es que estamos muy condicionados a creer que esto es verdad porque mi abuelo me lo dijo o porque la religión en la que yo me he criado dice que esto es verdad y no hay que discutirlo. Y precisamente lo que yo quiero enseñar en este libro, el mantra que yo envío es la libertad de pensar y de creer lo que para ti sea bueno. Para mí la verdad, cuando me han preguntado alumnos qué es la verdad, la verdad es aquello que te hace sentir bien, libre, feliz, sin que tengas que depender de nada ni de nadie. Es decir, esa palabra que a mí, por ejemplo, no me gusta nada y lo voy a decir con todo respeto, la palabra pecado, la palabra pecado va supeditada a lo que es bueno y lo que es malo. Pero es que ese concepto de bueno y malo es muy complejo y muy largo de analizar. Entonces, lo que yo quiero enseñar con este libro, lo que he querido siempre enseñar en mis cursos y terapias es la libertad de pensar y sentir en tu verdad. Que lo que te han dicho en un momento dado quizá haya sido bueno para tu vida. Pero si ahora no eres feliz, es porque hay alguna verdad de esas creencias o de esas verdades que están oponiéndose a lo que es tu verdadera libertad. Tenemos que aprender a ser libres en pensamiento. En el momento que consigamos eso y que no dependamos ni de políticos, ni de religiosos, ni de nadie, eso es lo que yo llamo libertad. Realmente el mayor condicionante, siempre decimos que es que la política, es que la economía, es que el trabajo, es que mi familia, es que buscamos esos condicionantes externos ahí, pero realmente el condicionante más poderoso o el más potente es aquel que tenemos instalado o instaurado dentro de nosotros mismos, el que podemos cambiar nosotros mismos realmente. Tú fíjate, Marco, que si vas a una cafetería o vas a la tienda, al supermercado o donde vayas, casi la conversación que escuchamos repetitiva casi siempre es qué mal está la economía, fíjate la pandemia, los políticos qué corruptos son. Entonces, todas esas informaciones que escuchamos, aunque creamos que no, se quedan guardadas en la papelera de reciclaje, en nuestro subconsciente. Todo lo que escuchamos, mientras no digamos lo contrario, el subconsciente no entiende lo que es verdad y mentira. El subconsciente no tiene el concepto del tiempo, no sabe si ha pasado, si ya está pasando o va a pasar. Y, por tanto, todo lo que entra por nuestros oídos y nuestros ojos, el subconsciente lo absorbe como verdadero. Entonces, si tú estás dejando que tu subconsciente absorba conversaciones diarias de qué corrupción hay, hay pandemia, qué crisis económica, todo está muy mal, eso que está ahí es lo que vas a tener en tu realidad, en tu vida. Entonces, en Metafísica, que es una de las técnicas que enseño en este libro, hay que aprender a anular lo que no queremos. Es decir, ¿tú quieres tener crisis? No, pues cuando escuches, ¿qué crisis hay? Tú di, yo no acepto la crisis, no la acepto, la borro de mi vida. Entonces, le estás diciendo al subconsciente lo que tú quieres que haya en tu vida. Yo soy un ser abundante, ¿vale? Entonces, tenemos que aprender a que cuando alguien nos habla mal de alguien o nos dice algo malo, a no aceptarlo. Es decir, por educación la escuchamos, venga, la escuchamos. Y en el momento que se haya ido, tenemos que darnos prisa y decir, lo que ha dicho esa persona, no lo acepto y lo anulo. A partir de ahí, estamos empezando ya a ser inteligentes y a reprogramar nuestra mente. Pero si dejamos que... Es como si ponemos a un niño, Marco, pequeñito, de 4, 5, 6 años, delante de la tele y le dejamos ver todos los programas que queramos. Es imposible. Ese niño, ¿qué educación, qué moral, qué resultado va a tener, verdad? Pues igual, los adultos tenemos que aprender a escuchar y a seleccionar la música que escuchamos, los libros que leemos, las películas que vemos. Por ejemplo, hay mucha gente que tararea, tararea canciones y no saben lo que tararea, como lo están en inglés, pero el subconsciente entiende todo porque está conectado con la mente suprema. Entonces, si estás diciendo, mi vida es una porquería, yo voy a morir sin ti y lo repites y lo repites, eso se queda ahí y eso es lo que vas a proyectar. Entonces, empezamos por algo tan sencillo como, cuida lo que escuchas, cuida lo que ves, cuida lo que lees, porque todo eso va a tener un resultado. Todo lo que estamos viendo, escuchando, el subconsciente lo está almacenando como su verdad, porque, repito, la parte más importante es, el subconsciente no sabe lo que es verdad ni lo que es mentira. No sabe si estamos en el pasado, en el presente y en el futuro. Por tanto, cuidadito con lo que vemos, escuchamos y demás. Al final, la equivocación esa que se suele decir, o para mí es una equivocación el pensar que tú te programas hasta los nueve años, pero hay que tener en cuenta también que sigues siendo adulto y te sigues programando con cada cosa que ves, ¿no?, en el día a día. Claro, porque luego, mira, Marco, ponemos la televisión, yo es que, de verdad, lo digo con máximo respeto a todo el mundo, pero es que la televisión, yo me acuerdo cuando era pequeño, tengo 57 años, cuando yo era pequeño solo había dos canales, bueno, realmente era uno, la primera cadena y la VHF que llamábamos, ¿no? Y, oye, y estábamos súper felices. Ahora hay, no sé, cientos de canales y es que todos están llenos de lo mismo, pues de violencia, de salsa rosa, como digo yo, de cotilleos. Es decir, entonces la gente pasa una gran mayor parte del tiempo en la televisión o en el teléfono, ¿no?, con las redes sociales. Entonces, vuelvo a insistir, igual a veces me puedo poner muy pesado, pero como he descubierto en mi vida esta gran verdad de que lo que vemos, escuchamos y leemos, todo eso influye en la realidad que tengamos, pues a partir de que seleccionemos y no permitamos ciertas cosas, tan fácil como dijo Cone Mendes, anulo y no acepto esto. O sea, viene una persona, nos habla mal de algo, de la crisis, y nos quedamos tan tranquilos. Has aceptado eso. Mientras no digas lo contrario, le estás diciendo al subconsciente que eso es bueno, ¿vale? Y entonces el subconsciente lo proyecta en tu vida con eso que tú has querido, es tu verdad. Si tú crees que hay crisis, va a haber crisis en tu vida. Si tú crees que tu marido te está engañando porque tu amiga está hablando siempre de cómo su marido le puede engañar, pues tu pareja te acabará engañando. Es decir, lo que creemos como verdad se acaba representando en nuestra vida porque el subconsciente cree todo como verdadero. No tiene concepto ni del tiempo, ni de la verdad, ni de la mentira, Marco. No, y crea, al final crea tu propia realidad, básicamente, ¿no? Eso es. Lo que estaba diciéndote, ¿no? El tema de las personas, por ejemplo, no se dan cuenta que lo que tú dices, no, la mente no tiene tiempo ni espacio. Por eso, cuando tú piensas en algo del pasado, te empiezas a deprimir, ¿vale? Y cuando estás ansioso es porque estás proyectando una posible realidad de ese futuro que supones tú que a lo mejor te pasa, pero que quizá no, ni siquiera suceda. En cambio, lo estás imaginando y tal como cuando vas a una película y te metes dentro de ella y lo vives y te sube la tensión, te van para atrás los hombros, te enfadas. Tu mente se cree todo eso, ¿no? Lo que tú dices, la realidad es... Eso es. En el libro pongo un ejemplo que lo he puesto en muchos cursos y en muchas conferencias que he dado, que es bastante gráfico, que es el ejemplo que fue real de... En una cárcel, creo que fue en 1930, en una cárcel de Estados Unidos, pues estaba condenado a muerte un preso a la silla eléctrica y tú sabes que la silla eléctrica, pues a veces fallaba y la persona, el preso, el condenado a muerte sufría, ¿no? Entonces hicieron un experimento para demostrar lo que estamos hablando, cómo si tú crees en algo, eso produce algo. Bueno, le propusieron al preso, él no sabía que le iban a hacer un experimento, le engañaron. Le dijeron, oye, mira, te vamos a proponer sacarte sangre lentamente de tu cuerpo para que tengas una muerte dulce. Pero lo que no le dijeron es que iban a sacarle un poco de sangre, pero debajo de la camilla iban a poner un suero con un recipiente para que el preso escuchara cómo caía el suero pensando que era su sangre. Cuando el suero dejó de caer, el preso murió de isofacto porque pensó que ya no tenía sangre, pero era mentira. Es decir, el preso creyó que ya no había sangre en su cuerpo y esa creencia verdadera murió y eso está ahí. Este ejemplo que estoy poniendo es un hecho científico que se hizo en una cárcel en Estados Unidos. Si tú crees que no tienes sangre, si tú crees que no tienes dinero, si tú crees que has nacido para ser pobre, si tú crees que has nacido para que los hombres te maltraten o las mujeres te maltraten para ser infeliz, eso es lo que va a haber en tu vida. Es decir, la fe, la verdadera creencia en algo es lo que transforma nuestras vidas. Lo que tú creas firmemente es lo que va a ocurrir. Entonces, si estás hablando todo el día de crisis, de problemas, de escaseces, pues eso es lo que va a haber en tu vida. Entonces, cuando la gente me pregunta o los alumnos me preguntan Maestro Alberto, ¿qué tengo que hacer para cambiar mi vida? Como dijo Buda, empieza a cambiar tus pensamientos y cambiará tu vida. Empieza por aquí todo. Todo empieza por aquí, Marco. Entonces, en el momento que empezamos a reivindicionar nuestras creencias, de que todo lo que nos decían que era verdadero no tiene por qué ser así. Por ejemplo, mi madre, que en paz descanse, que murió hace un año, mi madre, yo era mi madre en los estudios, malísimo. Y siempre repetía la frase, Albertito nunca va a tener una carrera, no vale para los estudios, sino repetía, repetía. Yo con 15 años dejé los estudios. Me puse a trabajar porque como tenía esa creencia que ya no valía, de mayor me he sacado dos carreras y sigo estudiando, y sigo escribiendo y sigo haciendo cosas. ¿Por qué? Porque en un momento de vida retiré esa falsa creencia. Es decir, lo que tú creas es lo que va a ocurrir en tu vida. Y palabras como, esto es imposible. Yo no nací para esto. Yo no puedo. En el momento que sigas con esas creencias, así va a ser tu vida. Entonces, el mensaje que yo quiero dar con este libro, que es el que doy a mis pacientes siempre, es tú puedes llegar donde tú quieras. Empieza por creer que la realidad que tienes la has creado tú. Es que, ¿sabes qué es lo fácil, Marco? Lo fácil es echar la culpa a nuestra familia, a los políticos, al vecino, a quien sea, ¿no? A nuestra pareja. Y no reconocer nuestra propia responsabilidad. Tú eres lo que quieras ser. Y tú tienes lo que tú has sembrado. Si siembras melones, pues vas a coger melones. Si siembras, pues, miedo, precariedad, inseguridad, eso es lo que va a haber en tu vida, ¿vale? Entonces, empecemos, el mensaje que quiero trasladar, empecemos por cambiar pensamientos, por decir, yo sí puedo. Y esto que me han dicho de que yo no puedo, de que no valgo para estudiar o para tocar un instrumento, o lo que sea, eso es una mentira que igual con cariño o con buena intención no sabemos nunca. No voy a decir que mi madre, por ejemplo, lo hiciera con mala intención. No digo eso. Pero a veces sin la ignorancia se puede hacer muchísimo daño. Así que lo que digan los demás es su opinión, pero no es la verdad sobre nuestra vida. La verdad sobre nuestra vida la tenemos que crear nosotros mismos, Marco. Al final, acerca de eso, David Geick dice una cosa muy curiosa, que es que cuando le hicieron una entrevista, se me quedó grabado, lo digo un tío a veces, y le preguntaron, David, ¿no tiene usted miedo que con las cosas que habla de la conspiración, de los ovnis extraterrestres, de todo eso que habla él, ¿no tiene usted miedo que lo quiten de en medio, que lo maten? Y dice, no. Dice, porque yo no permito eso en mi realidad. ¿Vale? Entonces, es lo que tú dices, ¿no? ¿Qué es lo que estás pensando? Y te darás cuenta, o sea, más bien, date cuenta de lo que tú dices, ¿no? Lo que tienes en tu vida y te darás cuenta de lo que estás pensando. Hay una técnica que explico en el libro, que es la dieta mental. Es una técnica metafísica, que se trata, parece una estupidez lo que voy a proponer, se trata de la dieta mental en que, al menos en una semana, fíjate que ya no digo un mes, una semana durante siete días, apuntes de día a día, que durante una semana, en ningún momento puedes ni hablar mal, ni pensar mal, ni escuchar nada malo. Y si lo escuchas, anularlo en el momento. Siete días. Y pasados siete días, a ver qué ocurre. O sea, la dieta mental de Wallace, que fue uno de los maestros, vamos a decir, del cambio de pensamiento, del nuevo pensamiento, Wallace propuso la dieta mental de siete días porque estamos rodeados de negatividad, Marco. Todo el tiempo viene la cuñada, el amigo, la vecina, hablando de, pues eso, de lo mal que está todo. Ahora la pandemia, imagínate, no, uf, qué mal está con la pandemia todo. Entonces, todo eso crea, como he dicho antes, un ambiente en nosotros, una creencia de que todo está mal. Y mientras tú creas que todo está mal, tu vida estará mal. Es decir, hemos pasado dos guerras mundiales y otras guerras y otras crisis. Y estamos aquí. Es decir, Albert Einstein dijo que de las mayores crisis podemos sacar las mayores bendiciones. Porque es en las crisis, cuando estás abajo, cuando aprendes a reinventarte. Aprendes a sacar aquello que ni sabías que estaba en ti. Como estabas acomodado a una nómina, por ejemplo, en un puesto de trabajo, a que todo te lo diera más o menos hecho, cuando no tienes nada y te lo tienes que buscar, dices, anda, si soy capaz de hacer esto, tal cosa, ¿no? Entonces, las crisis son buenas. Y en relación al tema de la mente subconsciente, en el momento que durante una semana, 15 días, un mes, empiezas a pensar en positivo y a rechazar todo aquello que es negativo, o sea, es que yo sé que la gente no me puede creer, porque dirá, este hombre se está inventando todo. Solo cuando pruebes a estar una semana, fíjate lo que te digo, Marco, una semana sin hablar negativo ni escuchar negativo, empiezan a ocurrir milagros. Porque todo lo que ocurre en nuestra vida es fruto de lo que pensamos. La famosa ley de la atracción, de la que hablaba el famoso libro secreto de Roda Birne, pues no es más que eso que crees, sientes, es lo que transmites o es la realidad que tú tienes. Lo que dijo Hermes Trimegisto, llamado Paz, el padre del armetismo, del esoterismo, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es fuera. Es decir, todo lo que pensamos sube arriba y ese pensamiento que es energía vuelve abajo materializado en algo. Entonces, cambiemos los pensamientos y cambiarán nuestra realidad, Marco. Esto es lo que yo llevo experimentando tantos años. Me pareció súper interesante el tema. Pondremos en la descripción el enlace a tus redes sociales, a tu YouTube y tal e incluso al libro por si alguien está interesado y ha sido un verdadero placer el charlar contigo de nuevo. Pues muy bien, Marco, aquí estamos. Muchas gracias y bueno, un último mensaje. El momento que estamos viendo para mí, para mí, esta misma mañana estaba tomando un café en la cafetería frente a mi casa y decía un señor es el peor momento de mi vida y yo le dije pues es el mejor momento de mi vida y dijo pero usted qué dice porque las pandemias, las crisis, como he dicho antes, son momentos para ver qué estaba haciendo mal en mi vida para resetearme. Todos los momentos malos son buenos. Tú puedes ver, yo siempre digo el vaso medio lleno o medio vacío. Es una actitud. Entonces, este es el momento para que eso que tú llamas malo lo llames maestro. todas las cosas malas son maestros que vienen a enseñarte algo, vienen a enseñarnos algo si les dejamos. Si solo queremos que sean cosas malas, pues serán cosas malas. Pero si lo permites, si permites el cambio, estupendo. El cambio, el cambio está aquí, está en nosotros. Estupendo, muchas gracias. Pues muchas gracias Marco, un abrazo muy grande, cuídate. Y gracias a todos los que nos ven y nos verán. Gracias. Nos vemos la siguiente. Nos vemos. Chau.